El presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó si lo que le dicen a él no es violencia política en razón de género, refiriéndose a la polémica confrontación que ha sostenido con la senadora panista Xochitl Galvez. Durante su conferencia matutina, planteó también la pregunta sobre quién tergiversó sus palabras para acusarlo de cometer violencia política en razón de género, en contra del aspirante del Frente Amplio Va por México para la candidatura presidencial en 2024. Fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto desde la perversidad, lo retorcido de estos magistrados. Esto fue lo que yo dije, no es como en el flanco derecho, ahí ya eligieron los de arriba, Diego, Fox, Salinas, etcétera, 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 y los medios ya eligieron, eso ya está resuelto. Esa fue una consulta que hicieron en lo oscurito, el gerente del bloque conservador, Claudio Reyes González, y ya impusieron, ya hay cargada, no se han dado cuenta, pero esto fue lo que dije, y miren, por lo que me acusa el tribunal, por decir, fue elegida por un grupo de hombres que la han impuesto. ¿Por qué están retorciendo mis palabras? Es un pelele, un títere, una empleada de la oligarquía, según ellos, eso fue lo que yo dije, a la que únicamente van a utilizar para seguir saqueando y robando. Miren la diferencia, es que la señora, pues es Fox, es Salinas, es Claudio, es Roberto Hernández, son peleles, son títeres, no es una pelele. Empleados de la oligarquía, fíjense lo que pone, una empleada de la oligarquía. He estado yo mencionando a los presidentes, que han habido, no a todos, que la van a utilizar para seguir saqueando y robando. Todo completamente cambiado. Los medios de comunicación, dicen los del tribunal, solo hablan bien de ella por órdenes de tal grupo de hombres, totalmente distinto. La historia lo juzgará, como a todos, no juzgará la historia. ¡Gracias!